Gracias, hola maquita estoy muy triste, estaba una noche fuera de una discoteca queriendo pasar mi ron cartabio en bolsita Y un joven Renato Butilier Vásquez dijo que era entrenado del alcalde, y que el de seguridad lo que gana, Buti ganaba en media hora Se y encima botó mi bolsita de roncito maquita estoy triste maquita, solo la mi el suelo pipipi Ay mana, que pastita, me quito pancha, el parador Anderson chica donó 25 besitos, gracias Oe maquita ya vi el video del puticito, y espero que nunca hagas eso mi fin, porque si lo haces yo mismo te vi un poquito y te desahuevo por creerte la gran huevada Pero bueno mi maquita te quiero mucho bebé, y quiero que me metas la gami y cacha merdico El parador el garra chica donó 20 besitos ¡Gracias!